El cierre de un negocio representa un duro golpe emocional y psicológico para empresarios y emprendedores. A lo largo de su carrera como microempresario, Héctor Pérez, presidente de la Zadot, ha vivido en carne propia la depresión por una crisis económica y ha sido testigo de suicidios de quienes perdieron todo, por lo que lanzó junto con una startup tapatía, Clivobot.com, para el apoyo psicológico frente al coronavirus. Porque el empresario es el que se queda con todos los problemas cuando ya no puede sostener la empresa, ¿no? Se le vienen los problemas de créditos, de pagos, proveedores, laborales, familiares, ¿no? También cuando no puedes empezar a entrar a la casa, también empiezas a tener problemas familiares. Y muchas veces el empresario es muy reservado y asume, no identifica que empieza a tener un tema de depresión. El proyecto creado por Clivo ayuda a los empresarios y emprendedores a identificar si sufren de depresión y los canaliza a otras plataformas para recibir atención psicológica. El diagnóstico se hace a través de un chat, en el que se responde un cuestionario con la metodología del psiquiatra David Wallenberg. En un semáforo se identifica el grado de depresión de manera gratuita y se puede conocer el detalle del diagnóstico con el pago de 99 pesos. El chatbot para atención psicológica es de manera anónima, además de que es como es tecnológica, está abierto a las 24 por 7 y puede atender N cantidades de pacientes. La idea es que el empresario pueda llegar a esta plataforma, llenar el chatbot y le da un indicador, le da un semáforo. En este semáforo ya le dice que anda bien, o sea, le da un indicador verde o amarillo o naranja. Y ya trae índices de depresión, la idea es que el empresario se dé cuenta que ya anda con temas depresivos. Los trastornos que pueden presentar las personas deprimidas son ansiedad, insomnio, síntomas somáticos y disfunción social. Señal informativa Georgina García Solís.